Se derrumbó el Petro Modelo Columna de Enrique Gómez Martínez para Semana La mayor paradoja de la crisis que vivimos es que el modelo político y socioeconómico, construido en Colombia a lo largo de los más de 30 años desde la apertura económica de Gaviria y la nueva constitución, se está derrumbando bajo la impresión general de que el causante es Petro cuando éste ha sido apenas un efectivo catalizador de la caída. La paz total no ha hecho más que masificar irresponsablemente el belizarismo que dejó al país atorado en las supuestas causas objetivas de la violencia. La justificación política y social de la violencia subversiva, que ha incluso idealizado décadas de terrorismo salvaje, la violación de los derechos humanos y propiciado el retraso económico del campo y del país. La cultura dialogante con los criminales convertida en religión sectaria es fruto tanto de la combinación de las formas de lucha como de la cobardía y acomodo de nuestros gobernantes, negando a su paroctismo con la paz de santos, que sacrificó años de lucha eficaz contra las guerrillas y la legitimidad de décadas de defensa de nuestra democracia. En este frente, para superarlo, Petro no podía hacer más que entregar al país por anticipado con ceses y gestorías de paz a todas las organizaciones criminales, ya sin esperanza en el premio nobel por ese concepto. Incluso en la ilusión de desmontar la fuerza pública y amarla en las redes del activismo garantista e inhabilitante santos lejo poco por hacer. La apertura económica, las privatizaciones y la desregulación adoptados por el establecimiento a regañadientes como respuesta al fracaso monumental del estatismo separista como modelo de desarrollo, se estrellaron con los viejos reflejos de la clase política y el reversazo moral, político y económico del gobierno San Pedro. Las barreras de acceso protegieron en parte los mercados locales hasta que se magnificaron en obstáculos de doble vía. La infraestructura esencial para la productividad se tardó tres décadas en completarse y hoy es suficiente para el país. La productividad nunca aumentó. La educación, dominada por lo público y FECODE, es el mayor fracaso nacional, empeorando año tras año. La seguridad física y jurídica sigue lastrando el desarrollo e inhibiendo la inversión, sobre todo en el CAF. El desempleo y la informalidad se mantuvieron de manera endébida. La matriz exportadora quedó secuestrada por los bienes primarios y la enfermedad holandesa, derivada del petróleo, mató las exportaciones del valor agregado. Aquí, Petro aporta amenazas. El discurso antiempresarial, el odio y la incertidumbre contra instituciones de la apertura como las concesiones, el mercado eléctrico y la privatización de servicios públicos, entre otros. En lo social, a nuestros gobernantes se les apareció la virgen de una minimonanza de producción y el precio del petróleo y escogimos la ruta de subsidios monetarios como alternativa para la lucha contra la pobreza. Los resultados no fueron malos, pero no son sostenibles. Empezando por el subsidio a la salud, que nunca debió acceder del 25% de los usuarios y ya ronda por el 55%, pasando por familias en acción, jóvenes en acción, ingresos solidarios, renta ciudadana y subsidios a los combustibles y la energía eléctrica. Todos ellos hoy resultan impagables y fueron, así se intenta ocultarlo, competidores del empleo formal e ineficaz para generar empleabilidad y patrimonio a largo plazo. Aquí Petro llegó tarde a la repartición de regalos. Con cerca de 43 programas de subsidios de toda clase vigente, sus antecesores no le llegaron nada más que inventar. En política energética, los dirigentes de los noventas y el 2000 heredaron los efectos positivos del contrato de asociación petrolera que López, a regañadientes, tuvo que implementar para revertir la pérdida de autosuficiencia petrolera derivada de la canibalización del sector de parte de sus antecesores. Con las loterías de caño limón, cuciana y rubiales, y cientos de pequeños pozos se alimentó el crecimiento burocrático del Estado. La política social deben ganar subsidios y la expansión del búlson y altos misioneros. No fueron megabonanzas, no somos potencia, pero no las gastamos todas. Prefidiendo los políticos ampliar el financiamiento privado de la infraestructura en esquemas de concesión para todo, para liberar recursos públicos para regalías siniestramente malgastadas y crecer el Estado. En la energía eléctrica, el paradigma de la copiabilidad nos lo cobraron caro los generadores y toda la cadena de valor que lentamente fue concentrando la oferta, anulando el efecto de competencia y son sacando prebendas como la limitación de las subastas. Hasta que llegamos a la situación de desabastecimiento crónico actual, oferta en 108% de la de mar, el que domina el precio de escasez. Aquí Petro se aportó su desastrosa reforma tributaria contra el sector hidrocarburos. Pero el descontrol de los costos sociales y ambientales y el bloqueo chantajista de los proyectos por cuenta de las consultas populares y el terrorismo ambiental de la ANLA ya estaban en apogeo antes de este gobierno. Finalmente, en lo fiscal, el Petromodelo generó un sistema tributario lleno de regímenes de excepción. Negociados por grupos y sectores económicos con los gobiernos de turno y estos a su vez prefirieron concentrar la tributación en el sector productivo y en una mínima fracción de la población, evitando con rentas petroleras la indispensable y impopular aplicación de la base tributaria. Aquí Petro no trae sino más de lo mismo. Las señales del derrumbe en el modelo son evidentes. No se puede costear, el crecimiento del gasto es crónico y desmedio, a la vez que la población se vuelve adicta a los subsidios. El sistema regulatorio y fiscal aboga el emprendimiento del sector productivo y limita las fuentes fiscales corrientes. Lo que Petro se ha hecho divinamente es ponerle la lápida al modelo al destruir el futuro petrolero que lo alimentaba. Gracias.